Entre tú y yo siempre existió ese feeling Esa sensación que dice que ambos queremos Desahogarnos a solas Dime a dónde voy, ahí estaré Sabes bien que soy quien prefieres Y tú que me descontrolas Baby, solo tú me pones así Eres para mí, my sexuality Inspiration Baby, solo tú me pones así Eres para mí, my sexual inspiration Quiero que me devores sin condiciones Tenerte solo para mí Así que tú delires y que tú suspires Cuando yo esté dentro de ti Y que no tengas miedo de que yo te haga sentir Que estás tocando el cielo cuando yo te haga venir Pero no te enamores, ni te ilusiones Es mucho más fácil así Que cuando te acalores, solo me llames Si lo quieres repetir Yo sé lo que estás sintiendo Y que ya no te aguanta, que quieres que te encienda en llamar Los dos estamos lo que estás sintiendo Los dos estamos locos por hacerlo Y que ya no te encuentro, que no te amo, mi gente Y que eres tú la que me calienta Y que eres tú la que me calienta Y que eres tú la que mi gana aumenta Dime dónde voy, ahí estaré Sabes bien quién soy, quién prefieres Y tú quién me descontrolas Baby, solo tú me pones así Eres para mí, my sexual inspiration Baby, solo tú me pones así Eres para mí, my sexual inspiration Soy un jowel y berni Parruco, voy a ma, viva la music Daime el hype, viva la music Con el kila, cabida el music baby Lígueso, gata loca y el jowel Rimas, sexual inspiration baby Gracias por ver el video Gracias por ver el video